La primera entrevista en este espacio, senador, y de muchas que seguramente tendremos. Seguramente tenemos la oportunidad incluso de platicar de manera personal o de platicar por ahí en alguna reunión sobre, bueno, lo que le interesa a Malio Fabio Beltrones desde el Senado de la República Mexicana para los honorenses y para los mexicanos desde luego. Primero, es un privilegio ser uno de los primeros entrevistados y respondo de manera inmediata qué es lo que me interesa. Me interesa lo que les interesa a los honorenses. Me interesa enormemente formar parte de una legislatura representando a Sonora en sus principales preocupaciones. Y estas tienen orden de aparición y son muy precisas. Y rescatar los temas de seguridad ante tantos eventos que le han quitado la tranquilidad a Sonora. Me preocupa enormemente, sobre todo aquí en el Valle del Yaqui, en Cajeme, el que sea Ciudad Obregón una de las ciudades que aparece como de las más inseguras y adicionalmente de que aparece como las más inseguras también aquellas en donde hay porcentualmente más homicidios por 100 mil habitantes en México. A lo mejor algunos de nuestros amigos de la región ya le parece normal lo que sucede, pero a final de cuentas estamos en una estadística que tenemos que resolver. No puede ser que ese sea el lugar que aparezca como uno de los signos de distinción de la región. A final de cuentas recordemos que a nosotros nos conocían como el granero de México, como el lugar más productivo, el más progresista. Hoy, de verdad, es preocupante esto. Segundo, a los honorenses nos interesa, pero muchísimo, rescatar el tema del empleo y el crecimiento económico que se ha cancelado desde hace algunos años. Y tercero, el tema de los servicios, el tema de salud. Mira, siendo nosotros ahí, en Cajeme, el lugar más importante de los servicios de salud, sobre todo del seguro social, de la salud que da el gobierno, tenemos que cuidar en mucho que esos servicios no desmerezcan y que se presten los servicios necesarios al respecto. Muchos se han hablado de que esto que le ha pasado a Cajeme, que le ha pasado a Sonora y que le ha pasado a México se debe a los gobiernos anteriores y que durante seis años, ayer decía el presidente, se han sentado las bases para que las cosas vayan cambiando. ¿No coincide, senador, con esto? De ninguna manera. Me parece una más de las mentiras que no debemos de permitir porque el fenómeno de la inseguridad siempre ha sido atendido de distintas maneras, pero la calificación alrededor de lo que son las estrategias te lo da los resultados y los resultados nunca han sido tan desastrosos como hoy en día, sobre todo si los calculas en que es un sexenio que va a cerrar con cerca de 200 mil homicidios, lo que no sucedía ni con varios sexenios acumulados. El día de ayer se habló de, bueno, prácticamente ya pasar en la batuta a Claudia Chembaum como presidenta de México en los próximos días. ¿Cómo va a ser Mario Feo Beltrones como senador frente a un gobierno que está por iniciar con Claudia Chembaum? Me interesa muchísimo, como siempre, los acuerdos. Acuerdos que permitan, entre quienes tenemos participaciones políticas distintas, sumar lo que sean voluntades para darle resultados a México. No es una oposición que represente simplemente la contradicción, sino aquella que dé pauta a la construcción de cosas nuevas. Y creo que eso va a ayudar mucho al país. Pero para ello se necesita algo distinto a lo que ha sucedido en los últimos seis años, en donde el gobierno no ha querido dialogar con quienes piensan distinto. No hubo en estos seis años una sola, una sola reunión por parte del Ejecutivo, llámese Presidente de la República, con los partidos que no representan la ideología o las propuestas que encabezaba el gobierno. Bueno, aquí lo primero que hay que procurar es respeto a las diferencias. Y hablando de diferencias, senador, ¿qué ondas? ¿Cómo va el tema de Malio Fabio Beltrones y el PRI? Es decir, los de la bancada del PRI. ¿Cómo queda, Malio? Bueno, es que pongamos las cosas en su contexto. Mis diferencias con la dirigencia del PRI es la manera como se hizo una asamblea que yo considero ilegal y que modificó estatutos para reelegir a las dirigencias hasta por tres ocasiones, lo cual gira en contra del principio natural del PRI, que es la no reelección. Esa fue una de las banderas más importantes y hoy creo que la estamos conculcando. Y por eso estamos haciendo todo el ejercicio legal de ir al tribunal electoral para que ponga orden. Bien. Pues, Malio, yo le agradezco, senador, que haya estado con nosotros estos minutos. Sabemos de que la agenda está bastante apretada, va iniciando todo esto, pero seguramente ya tendremos mayor tiempo para platicar otra vez vía telefónica, vía videollamada o de manera presencial. Estamos al pendiente en este espacio de Sonora Diario. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por la oportunidad y solamente dejo como corolario mi interés es el interés de los sonorenses. Mi participación en el Senado es solamente para cumplir con los sonorenses, el sentir de los sonorenses y lo que quieren y les beneficia a los sonorenses. No me debo más que a ellos. Muchas gracias, senador. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ahí está.